Amando sin querer amar Olvidándote, luchando sin querer luchar Aturdiéndome Volando sin querer volar Destruyéndome Bebiendo sin querer beber Evadiéndome Evadiéndome Siempre huyendo de la realidad No queriendo ver Que al final del día no estarás Evadiéndome Hoy, aquí, mañana, otro lugar Persiguiendo estrellas que se apagan Cuentando amores que se van Amores que se acaban Apenas empezan Música Música Volando sin querer volar Destruyéndome Destruyéndome Bebiendo sin querer beber Evadiéndome 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 Siempre huyendo Siempre huyendo de la realidad Siempre huyendo de la realidad No queriendo ver Que al final del día no estarás Evadiéndome 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 Hoy, aquí, mañana, otro lugar Persiguiendo estrellas que se apagan Evadiéndome Evadiéndome Encantando amores que se van Amores que se acaban Apenas empezan Gracias por ver el video.